Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero un corazón que es de esta noche Diciembre me gustó A que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Basta saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó A que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Diciembre me gustó A que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Música 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 Música